Universidad Central del Ecuador, 400 años haciendo historia. Esta es una fecha muy especial y existe una razón más para celebrarla, la acreditación institucional. La Universidad Central es el principal motor de profesionales a nivel nacional. Nuestra institución ha cumplido, mediante incesantes esfuerzos, con las diferentes bases de este proceso. Reporte de datos cuantitativos, análisis documental, visita técnica, visita académica, recepción y análisis del informe preliminar, observaciones al informe preliminar. Creo que es muy importante el hecho de que reconozcan a nuestra Universidad Central. Creo que este proceso es muy importante debido a que va a ganar prestigio la Universidad. El proceso de acreditación me parece muy importante porque eleva las expectativas de nuestra Universidad. El proceso de acreditación es muy importante, sobre todo para motivar a los estudiantes a seguir estudiando aquí, a saber que esta universidad nos brinda una educación de calidad. ¿Qué significa estar acreditada? Significa que la institución ha cumplido con los estándares de calidad que son esenciales para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, vinculación con la sociedad y condiciones institucionales. El proceso de aseguramiento de la calidad que ejecuta de manera permanente nuestra institución se refleja en este gran logro que fue posible con el trabajo conjunto de toda la comunidad universitaria, autoridades, docentes, estudiantes, empleados y trabajadoras de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Mil gracias a las personas que hacen funcionar a la Universidad. Gracias por trabajar por la central. Su labor es fundamental, muchas gracias. Su labor es muy importante, gracias. Su labor es muy importante. Gracias por trabajar por la central. Su labor es fundamental, muchas gracias. Mil gracias a los que hacen funcionar a la universidad. Mil gracias a las personas que hacen funcionar a la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!